...de desalojar a miles de personas que han formado un campamento improvisado en un cerro de la ciudad capital. La ocupación del terreno privado comenzó a mediados de mes. Los habitantes de las estructuras rudimentarias aseguran no tener otra opción, ya que son víctimas del impacto económico de la pandemia de coronavirus. Nosotros no somos invasores, nosotros no somos traficantes, nosotros no somos delincuentes, no somos pandilleros, nosotros somos unas madres que realmente necesitamos. Hay madres solteras, hay madres que viudan, que sus esposos en la cuarentena no han fallecido. Las autoridades llevan varios días exhortando a las familias a retirarse de forma pacífica. Rite Dragon Hatch is open. Ahora vean estas imágenes de la Estación Espacial Internacional.